Siguiente Y que se supone que se la ha tomado No se ha visto Ah que son pinchazos Era mi lanza Dice Ah que ahora me acompaña el flipao Si En el original Ya había muerto Vuelve a la superficie Vale Las minas tío Se vienen las minas ahora Ostias Balas de magnum Por ejemplo Por ejemplo Esto Y con esto No Esto nada Ahí Voy a vender Las minas Y eso Diario del capataz 11 de octubre Hoy ha sido el peor día de mi vida Es el cumpleaños de mi hija De 5 años Pero aquí estoy En un barco destartalado En dirección a un vertedero Perdido de la mano de Dios Si no fuera por la paga Nadie aceptaría trabajar En medio de la nada 19 de octubre 19 de octubre Los del castillo Los del castillo no dejan de repetirnos Que tengamos cuidado durante la excavación Pero algunos de los nuestros Ya se han colapsado Tras respirar algo de polvo Aquí está pasando algo muy raro Y no nos lo están contando Demasiados secretos Yo también he empezado a toser Debería dormir 26 de octubre Algo no va bien Hoy he vomitado sangre Tres veces más Y estoy tan débil Que apenas puedo moverme Mierda No debería haber venido aquí Viene por el dinero Pero al final voy a pagar el precio Soy un padre terrible Lo siento mucho cariño Te merecías algo mejor Octubre Esta mañana Cabeza no funciona ¿Por qué? Más sangre y vomito Muchos insectos trepan Oigo voces Un buen día de trabajo Excavar es tan placentero Soy tan feliz Haré lo que sea Lo que sea por ti Lord Sadler Si vamos Que le lavaron el cerebro Tengo nuevas cositas forastero Si A ver Tengo una buena selección En oferta forastero Y que tienes nuevo ¿Por qué no pruebas Una nueva arma Forastero? ¿Al? Podría salvarte la vida Ah mira Tiene la culata De la Matilda Eso es lo que tienes nuevo Toma El monóculo Para ti Para tus huevos Forastero Te pagaré una fortuna Por eso Buena suerte Ahí fuera Amigo La falta de decir La vas a necesitar Nuestra artesanía No es para menos A esta le debería haber subido La recarga También Mienta la potencia Tienes un ticket Cien mil Bueno casi Y yo la haré cantar Si si De momento no De momento no la Eh Tres fichas de oro Ojo Eso me interesa Pero no tengo Espinelas Luis Tú vas a venir Aquí dentro Ah te vienes Venga Está bien Pero aquí solo Disparo yo Aquí solo Disparo yo No me toquen las pelotas Vamos a ver Hola Buenas tardes Si si A ver Que hace Luis Que hace Anda Mira que chulo es el A ver Red 9 Punisher Y Punisher Con culata Bien Si Lo que tu digas Ah Mierda Brillante No está bien hecho Pero me puede llegar A servir Guau Me sirve Déjale que vuelva Que verás Joder Va demasiado rápido Tío Oh No Terrible Terrible Bueno No Bien hecho No Luis Mal hecho Terriblemente hecho Te diría yo Fantastic Wonderful Vamos a dejarle Que desaparezca Corre Ahí Tío No Por favor Bien Y se acabó Dos de cuatro Vaya mierda Que no Luis Que no Que no A ver Vaya mierda Recarga Vale 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 A ver A ver A ver Empieza la pierna y llame No No Me ha faltado esa ¿Qué te apuestas a que me ha faltado una? ¿Ves? Me lo podría haber hecho perfecto Venga, vamos a intentarlo una vez más Déjale, déjale ¿Cómo que se acabó? ¿Por qué? Ah, porque he tardado mucho Pues puede ser Venga, una vez más ¿Pero por qué? A ver Destruye todos los piratas con menos de 10 disparos ¡Oh, Dios! Vale, vale, cállate Objetivos extra No los ignoro Buen tiro Bien No Se me va Ah, no contaba ese Vale, bien Vamos a canjear alguno A ver cuántas fichas de oro tengo Soy de verdad Totalmente Ay, tengo dos Voy a esperar Voy a esperar Aparta, Luis No se ha pesado Panizer A ver Y sin láser Ah No, no le he dado Mierda No, no es propio Lo sé Pero Es la primera vez que lo toco Buonero ¿Qué quieres? ¡Fantástico! Mierda ¡Waterfall! No, tío Muy lejos Muy lejos, eh Guau Vaya puta mierda Son ocho objetivos Son ocho Ah, sí una puta mierda En verdad No, cállate Flipao Tenía que haber esperado Coño Que se ponen en línea Tío Mira, justo ahí ¿Ves? Terrible Voy a intentar otra vez más en esta Y luego pruebo la última Y ya está Ah, qué mal No me das una ficha de oro ¿Cuál era la condición? Destruye todos los piratas Con menos de diez disparos Venga, va Una vez más Venga Va, va, va Va, va Va, va Hostia Qué difícil es esta, eh Qué difícil es esta, tío Voy a intentar la última Esa es complicada, tío No te contengas No te contengas Terrible Qué facilidad Pero qué te pasa Me gustaría una fichita de oro Pero no sé si va a ser posible Fantástico Fantástico Wonderful Ah, que sí Mierda Disparo Estas son difíciles Pero vamos De huevos Que lo de diez Buah Estas son todas De lo de diez disparos Paso Paso, paso Las voy a gastar De hecho Mira Una, dos Y tres Otra vez Otra vez el bonero Me tocan repes, tío Vamos a echar Tres de plata A ver qué pasa Una mierda Verás Fanático con escudo Común Aumenta el extra De cartuchos de escopeta Creados un 20% Bueno No está mal Uno, dos Y tres Que me salga algo que no tenga Por favor Don Esteban Común Aumenta el extra De cartuchos creados Un 15% Joder Vaya puta mierda Luis Toda la culpa La tienes tú Que lo sepas ¿Para qué has tenido Que venir aquí? ¿Para qué? Me has dado mala suerte Ashley me daba Mejor suerte Que tú ¿Eh? Chao Bonero Estoy muy triste Toda la culpa De Luis ¿Ves? No puedo ir a ningún lado ¿No? Rollo Tengo que subir Sí, tengo que subir Recarga esto Por aquí tampoco Parece que haya nada más No, hay que subir Las escaleras Se carga esta Ya que estoy Eso ya me lo haré Chicos Porque si me centro En esta partida De hacerme eso Confiar en alguien Que ha trabajado Para Umbrella Así que lo sabes Umbrella está acabada No tienes por qué Preocuparte de ellos No sé yo, eh No sé yo, Luis No hay nada De tesoros Bueno, ahí Ahí sí que hay Y aquí no he ido Al final Pongo que iré luego Digo yo No has respondido A mi pregunta ¿Qué es lo que buscas? Solo quiero Sentirme bien Redimirme Algo así ¿Y? No sé yo, eh, Luis ¡Hostias! Mira lo que hay allí Mira lo que hay allí Almacenamiento de explosivos La dinamita ha sido trasladada Al depósito M4 Los derrumbamientos son frecuentes Manténganse a distancia De la explosión En caso de emergencia Limpien inmediatamente Asegúrense de que hay suficiente Personal presente Muy bien ¿Qué hago? Le pego un tiro ¡Pum! Ah, pues no No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Y? Pues ya lo veo Mira Esto es una pista, ¿no? ¿Era una pista eso? O no No lo sé Vámonos, vámonos, Luis Por aquí Hay que buscar algo Desde luego Voy a acabar ahí Que hay dos tesoros No hace falta la pasta Cuidado, Luis Sí, no me digas ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Pagarme en todos los muertos Que tienen No puedo escalar aquí No me puedes aupar, Luis Joder Muy triste, ¿eh? Hostia, esto se parece Mira quién viene por allí Me ha visto No, no me ha visto No sabe dónde estoy ¡Bueno! Fuck Terrible Esa sierra no es para cortar jamón Créeme, lo sé Esa sierra no es para cortar jamón Dice ¡Oh! Bien Ha estado bien Ha estado muy bien Lo he matado No Todavía no Ahora Corre ¡Biii! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Me he atascado con él, ¿eh? Sal, 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 sal ¡Aaaah! Es mi oportunidad De hacerle flash No No, 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 no Me cago en la La puta madre ¡No! Ahí va, que viene, que viene Corre Sal Mierda Uf Ha matado ¡Ah, no! ¡Dale, dale! ¡Qué duro es, eh! ¡Hala! Muerto Y sin cambiar de arma ¡Hala! Muere Pedazo de cabrón ¡Dale ahí, dale ahí, Luis! ¡No! ¡Vaya! Cuidado, cuidado Que le doy A tomar por culo ¡Mira ese! ¿Quién ha dicho eso? ¡Mmm! Sí, sí, yo puedo, yo puedo Vale ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Muere! ¡Hala! Señora ¡Hala! Pero bueno, pero... ¡Joder, el chaleco! ¡Hostias! ¡No le puedo apuñalar! ¡No! ¡Hostias, gracias, Luis! ¡Eh! ¡Hala, hala! ¡No! ¡Madre mía! No, Luis Pero no es mi culpa Si te pones en medio ¡Aparta, aparta, señora! No tengo cartuchos, ¿eh? Estoy en la mierda ¿Dónde está la señora? Ahí ¿Quién está tirando dinamita? ¡Que me voy a cagar en sus muertos! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Cómetela! ¡Está muy rica! ¡Está muy rica! ¡La boquerón en la jardina! ¡Uy! ¡Casi! ¡No! ¡Lo he intentado! ¡Lo he intentado! ¡Lo he intentado! ¡Pero no ha salido bien! ¡Oh, Dios! ¡Muere! Me sirve ¡Hala! Un zafiro Y no sé qué ¡Alguien más! ¿Alguien más que quiere Que le parta la madre? No, no Más os vale que no Vosotros veréis Vosotros mismos Con vuestro Mecanismo Dame esto ¿Eso qué? ¿La parte de arriba? ¿O la parte de abajo? Creo que en la parte de arriba Es decir Eh... Bueno, espérate ¿A ver? ¿Aquipo entrar? No Tengo que subir Por aquí, creo Para ir a lo de los tesoros Ah, un tesoro está allí Allí hay un tesoro Y el otro Está aquí Por aquí Tiene que haber un tesoro En algún lado Más no lo sé dónde Ah, mírale, coño Otro zafiro Bueno Está bien Y ahora viene la pregunta Del millón ¿Me saldrán Dos gigantes? Porque si me salen Dos gigantes Atentos a lo que os voy a decir Si me salen Dos gigantes Voy a intentar Matarlos a los dos Sin tirar a ninguno A la lava Voy a intentar matarlos De muerte y destrucción ¿Sabes, no? Vamos a intentarlo Pero No sé si saldrán Habrá que verlo Porque Ya habéis visto En la zona esa doble Que no salían Dos gigantes O sea, el gigante Solamente Tenías la opción De ir a lo de las motosierras Es lo único Así que no sé Lo que pasará La verdad ¿Y esto qué hace? Amigo Vale, vale, vale Vale, vale ¿Sí? ¿Pero por qué, hombre? ¿Pero por qué? ¿Por qué la hostilidad? A ver, explícamelo No le he vendido Al final Esa mierda, tío Espera No le he vendido Los arpones Y eso Hazme unos cartuchos Por ejemplo ¿Puedo hacer algo más? No Pero por lo menos Ahora puedo coger las balas Vaya, vaya Vaya mierda De arma Te lo juro, eh Así Por lo menos ¿Algo me he dejado? Sí Me he dejado por aquí Esto ¡Buah! Crear Dardos ¿Hago dardos? Venga, va Luego los vendo Y a tomar por culo Si total Ah, qué bien No estaba dentro de mis planes Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oye Con eso así Esto Aquí Y ya está Me sirve ¿Qué pasa? ¿Que están viniendo por arriba? ¿O qué? A ver Hola, señor ¿Qué tal? A gente Ven aquí Ven ¡Muele! Ahí Le he dado al botón Porque le iba a apuñalar, eh No porque pensaba Que se iba a transformar Vayan viniendo Cabrones No Hombre, no Campeón Toma Pata en la boca ¡Oh, Dios! Si algo no me gusta De este arma Es la recarga, eh Si algo no me gusta De este arma Es la recarga, tío Arrodíllate para mí Ah, bueno Si te mueres Pues mejor A ver Podría haber salido por abajo Pero voy a salir por aquí No me fío, eh No me fío De que haya motosierracos Que igual sale otro más Podría llegar a ser, eh Ahí están ¡Ay! Uy Le iba a dar al parry Pero le he esquivado A ver, señor Y Toma Pata en la boca Que se transforma No te transformes Dame cosas Cabrones Por aquí hay un tesoro, sí Aquí Justamente aquí Reloj de arena dorado Anda Uy, Luis Qué susto me has dado Te iba a pegar un tiro No sé si lo sabes Señor ¿Y usted qué hace? Bailando Me creía que iba a sacar Dinamita Por eso no le he disparado Ala Muy bien Dinamita A los pollos ¿Dónde? ¿Debería abrirnos Paso por esto? Lo que me resulta Extraño Es que en este Resident Luis no ha muerto No ha muerto En este Resident Mejor No sé Mola ¿Por qué no? Va a vivir Oye Está bien Debería Visitar a mi amigo El buhonero Pero claro Ahora no puedo Imposible Tengo que venir Para acá Bueno, sí Puedo volver Voy a volver Ya lo aviso Voy a volver Y vamos a reparar O sea A reparar A vender Los dardos Y las minas Aunque Voy a hacer otra cosa Vais a sorprender Pero voy a intentar Hacer otra cosa No Por aquí De momento No Espérate Primero volvemos Luego explotamos Voy a intentar Hacer una movida Por si salen Los gigantes Que no lo sé Pero en caso De que salgan Me voy a llevar Otra cosa Lo malo es Como no salgan Pero bueno Confío en que me encuentre Otra máquina De estas De guardado Para Salvo saber Voy a quitarme A Ada Y me voy a poner Por ejemplo Por ejemplo De escopeta Extra de cartuchos Un 15 Un 20 O sea Es lo mismo Solo que este Te da un 20 Pues para eso Me pongo a este ¿No? Equipar Bueno no No te quites a Ada Porque la voy a necesitar Vale Vamos a hacer una cosa Guarda esto Pon esto aquí Pon esto así Y pon esto así Y dame Esto Y diréis ¿Para qué? Voy a comprobar ¿Cómo cambio la munición? Así Las minas Por si acaso Bienvenido Hola Buenas tardes ¿Qué compras? Te voy a vender Eh Pirotes De estos ¿Te vale o no te vale? Tus tesoros No te se mirando mucho Todos para ti Todos para ti Puedes quedártelos Eh Y te voy a vender Que tengo que tener Uno de estos Rep Ah si mira Tu amigo de otra vida 2000 pavos Venga Pues para ti Te voy a vender Un reloj de arena Muy valioso Que presenta grabados De gran gusto Pues para ti Vale De momento Así Un buen negocio Y ahora Voy a comprobar Una cosa De este arma Potencia De 20 balas A 23 Pero que puta mierda Es esa Esto Me gustaría Comprártelo Bonero Pero no puede ser Al adiós Si salen los gigantes Ya voy preparado De hecho Puedo hacer más ¿No? Como se hacían Las minas A ver No Me equivoco de botón Como fabrico minas Ah 8 de pólvora Bueno A ver si Un casual Que no salen Los gigantes No pasa nada Se venden Y a tomar por culo ¿Y Luis? ¿Se queda ahí? Bueno Pues adiós Se me hace raro No llevar mi pistola Eh Se me hace raro No llevarla Tío Pero bueno Vale Lo pone solo Me creía que iba a ser Un puzzle No me lo esperaba Eso Hostias Hombre ¿Y de dónde sales tú? Hostia Eso digo yo Solo soy un tipo Normal Que resulta ser También un Don Juan Ay Que flipado Eres Luis Eres un flipadillo Pero me caes bien No te lo voy a negar Vale Creo que si van a salir Creo que si que van a salir Porque esta es la sala Mira Mira Está ahí la La trampilla Mírala En todo el medio de la sala Está la trampilla Sí ¡Oh Dios! ¡Qué susto! Vale Vení Dale ahí Dale ahí Hostia Y me va a ayudar Luis Luis Cuidado Sabía yo Que tenía que haber dos Bueno No voy a tirarles Voy a intentar matarlos Ya me quedo sin mina Recarga 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 Vamos a centrarnos En este ¿Cómo? Equípate las minas No No tengo ¿Cómo que no? Mira ¿Y esto qué es? ¿Pero por qué no se las equipa? Si tengo minas ¡Aparta! No me ha gustado eso Oye Luis ¿Por qué me dejas a mí El mamadísimo? Ahora Come Cabrón Qué rico Qué rico Ven, ven Mirad Miradme para acá Mierda Ah Que las tengo que recargar De una en una Pues qué coñazo Me dolió Eso Me ha picado La verdad Pero No pasa nada Sal, 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 sal ¡Aaah! ¿Pero por qué no te equipas la mina? ¡Aaah! Vale Lo entiendo Mierda La he liado La he liado Duele Y no he reparado el chaleco Tío No he reparado el chaleco ¿Qué viene? ¿Qué viene? La cabrón A por él Dale, dale No hace falta ni que le des rápido No hace falta Creo que deberíamos centrarnos en este Primero ¿Qué pasa? ¿Muerto? ¡Hala! Se murió Se murió Tengo, tengo ¡No! Tengo mina ¡Muere! ¡Bum! Hay que darle la cara Mierda ¡No! Hijo de puta ¡Ah! Dame, dame cosas ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! No, 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 no Aléjate, aléjate Un poquito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Ah, que te lo acerque ¿Quieres que te lo acerque, Luis? Ahí lo tienes ¡No! Ahí Pégaselo Mierda Su pedido, dice Hay que pegarle un tiro ahí, eh Hay que pegarle un tiro ahí Voy, 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 voy ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Hala, qué pata la ha dado! Ahí ¡Corre! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¿Vale? Es que me niego a tirarlo Quiero matarlos Por lo menos en la primera partida lo quiero hacer ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Uf! Anda, manda una espinela ahí de gratis Tiene fuera el bicho ¡No! ¡Madre mía! Es más violento Es cosa mía ¿Lo maté? Lo maté, ¿no? No sé Lo maté ¡Hala! Los dos muertos Lo raro que esto no tenga un logro Ni nada, ¿eh? ¡Qué raro! ¡Anda! Merece la pena Podría haber tirado a este Que es el más duro Pero... ¡No! Espérate, 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 espérate Tranquilo, amigo Que hay cosas Tranquilo No te agobies Ni me agobies a mí Por favor, te lo pido Hay que coger cosas Eh... Vale Misiones que hay por aquí también Que luego... Luego verás Ya creo que no hay nada Creo No parece Por lo menos No Hola, buenas tardes Venga, va Vamos Flipao Onda, que que te ayude Luis aquí No está mal ¿Lo ves? Y este arma creo que me ha ayudado más de lo que yo pienso, ¿eh? Vale Está bien Una minita o dos hace daño Hace pupa ¿He abierto el qué? ¿Qué has abierto? ¿Esto? Ah, que es una puerta Coño Hola, buenas tardes Luis Fenómeno ¿Eh? Bueno, un problema menos También tienen a esas cosas aquí abajo ¿Vale? El subsuelo es sagrado para ellos ¿Sí? Aquí es donde descubrieron a las plagas Preservadas dentro de depósitos de álvar Me cago en sus tripas No me sorprende No ¿Eh? No hay nada, ¿eh? Nada de nada Bueno, está bien Mira, una hierbita Viene bien Es que por más que mire Pues como no haya por aquí municiones O algo así Pedazo de M4, ¿eh? Poco se habla Poco se habla Y yo creo que esta mirilla es la suya No pretenderás que montemos en esto ¡Hombre! Espérate No Ay, no me he cambiado A Ada Bueno, y al buhonero también Realmente Y serán acumulativos Porque si le equipo tres de estos Sería un 60% Cuidado, ¿eh? Voy a equipar a este en el centro Quizás a las hermanas Vela A la derecha Y luego Vamos a guardar esto Y vamos a sacar Mi Punisher Ahí Sí Sí, me voy a guardar Este spray Aunque no estoy para ¿Sabes? Pero yo que sé ¿Y cómo hago yo? Es que me molaría Ordenar también Las del baúl Pero bueno A ver ¿Qué me interesa a mí hacer? ¿Munición de Magnum? Bueno, claro Es que no tengo Para hacer munición de Magnum Ni cartuchos No, no voy a hacer nada ¿Ecurre algo mejor? ¿De qué? ¿A qué te refieres, Luis? ¡Oh! Bueno Empújame, Sancho ¿A quién llamas tú, Sancho? Me llama Sancho El hijo puta Mira, se mueve Pronto queremos velocidad ¿Pero qué estoy haciendo? Eh, tenemos prisa, ¿no? ¿Y por qué la red 9? ¿Qué pasa? Espero que no te marees ¿Y por qué va con la red 9? Bueno, esto como ha cambiado, ¿eh? Y ahora con Luis, tío Que no, que no, que no Ahí, te ha gustado Ah Hostia Qué guapo, ¿eh? Adaptado Moderno Adaptado a los tiempos No No No, mientras lo pueda evitar Cuidado 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 Uy Cállate, hijo puta Toma Pilla Está muerto Vaya No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Muchas cosas a la vez ¿Qué pasa a la izquierda? Que no Hostias Madre mía Madre mía Muertos Creo que sí Mierda He disparado muy pronto a eso, ¿verdad? Recarga Corre Antes de que sea demasiado tarde Cuidado ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Hostias! ¿Dónde vas? Lo siento ¿Es para allá? Sí, ¿no? Igual la he liado, ¿eh? Ah, no Parece que no Muy tranquilo De momento Lo que espero Que no salga aquí Un motosierra No tendría sentido Pero bueno ¡Ah, ya está! ¡Ah, bueno! Un trayecto cortito Bueno Ha sido corto el trayecto ¿Eh? La verdad Ha sido cortito ¿Puedo volver a pata? No, no puede A ver Hay un tesoro ahí ¿Qué pasa? ¿Viene alguien? ¡Eh! Lo oigo, ¿eh? Hay un Salazar Por aquí Lo oigo Por aquí No sé dónde estará Ahora lo busco Porque parece que hay gente Que antes de que Me pillen Voy a ver si me los cargo A los hijoputas Estos Pero ¿Quién hace ese ruido, tío? ¡Uh! Mira el tesoro ¡Otra jarra! ¡Anda! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? Se le oye por aquí, ¿eh? Hay que estar En algún lado De por aquí Mírale ¡Ojo! ¡Nueve, eh! ¡Nueve de dieciséis! ¿No? Va a ser la primera partida Yo creo que no está mal ¿No? Y uno que me deje En el castillo Serían diez ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones Ha sido ese sonido? Ah, ¿hay más de vagoneta ¿O no? Sí Hay más de vagoneta ¡Ah, ya por Dios! Lo que no entiendo ¿Por qué me deja Cambiar de arma Si usa la red nueve? No lo entiendo Otra vez no, dice No lo llego a comprender Dios Que no, Luis Que no Eh, sí ¡Hostias! Deja, deja, déjalos Déjalos Toma ¿Y el de la motosierra? ¿Qué pasa? ¿Qué hago con él? ¿Lo podré matar o algo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Cuidado! Madre mía Cómo se parte al medio, ¿eh? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido, dice! ¡Más para atrás! ¡Izquierda! ¡No! ¡Mierda! 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 A ver, ¿quién viene ahora? Mira ahí arriba Los he visto, ¿eh? ¡No! ¡Pero si va súper lenta! ¡Qué hago, le vuelo a eso! ¡Madre mía! ¿Qué hago con este tío? ¡Morid! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bueno! 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 ¡Joder! ¡Chaval! ¡Increíble esto, eh! Y parecía que iba a ser menos ¡Madre mía la puntería! ¡Dios mío! ¡No puedo cambiar de arma! ¡Oh! ¡No! ¡Qué duro! ¡A la beta a la mierda! ¡Hostia! ¿Lo que pasa? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! No mientras lo pueda evitar, Luis ¡Madre mía, eh! ¡La concentración que hay que tener aquí! ¡Hostia! ¡Ahí! ¡No me jodas! ¡Frena! Hay un problema ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¡Wiii! ¡Salta! ¡Madre mía! ¡Luis! ¿Me ayudas? ¡Sí, hombre, sí! ¡Sube, sube! ¡Sí, le ha dado con llamarme Sancho, oye! ¡Te ha gustado! ¡Hala! ¡Se acabó, ¿no? La vagoneta ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Calla, calla! ¡Calla, canalla! Hay un tesorito ahí, eh ¿Cómo voy yo ahí? ¿Y esto qué? ¿Por dónde he venido? ¿Esto es el recorrido que he hecho para venir para acá? ¡Adiós! Tiene pinta, eh Sí, ahí es donde he cogido la segunda vagoneta Pero... Pero... ¿Puedo ir ahí, a las vías? O como... No sé ¡Bueno, está bien! No me jodas Sí Hay que dar un rodeo Y te jodo, sí Vamos Y te jodo, Luis Vaya tela Vaya tela A ver No sé, tío No sé cómo coger esto Ahí bajo Tengo para acá Bajo también Y no puedo ir Algo... Algo me estoy pasando por alto Yo creo Es que... Y si subo la escalera Y subo esta otra escalera Ah, bueno Si es que mi objetivo está ahí El ascensor Vale, pues nada, nada Vámonos, vámonos Vente, Luis Venite, venite Tengo 100 balas Casi de la pistola ¡Ay, ay, 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 ay! No me digas De susto me ha dado Pero si lo piensas Tiene sentido Que estén estos bichos Aquí bajo tierra Ala, explota Cabrón Me ha puesto así El hijo puta ¡Qué susto! ¿Y esto qué es? Demasiadas personas Demasiadas personas Han perdido la vida Debido al incensante Enjambre de insectos Solo una plaga Por favor Destruyan las entradas En su enorme colmena Y que no haya más tragedias Que lamentar Destruye las entradas A la colmena Área colmena Espinelas por cuatro Pero... ¿Cómo hago yo eso? ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Está, que no le veo Ah, qué bien Estaba esperando a que volase el barril Para venir ¡Corre! ¡Quién plas! La entrada a las colmenas ¡Oh! Dios mío Pero qué cojones ¿Muerto? No ¡Le pego una pata! ¡Toma! Con toda la boca ¡Oh puta! Dale ahí, dale ahí ¡Madre mía! La concentración es extrema, ¿eh? ¡Uy! ¡Hala, hala! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Creo que me falta una hierba amarilla más Y tengo la vida a tope A ver, te pones en medio ¿Pues qué quieres? Te iba a pegar una puñalada, Luis Te la he pegado igual No sé si te has dado cuenta de ello La entrada a las colmenas ¿Pero qué entrada, tío? ¡Ah! ¡Hostia! Eso, mira, eso es otra, ¿no? No Eso Mira, ahí se ve Joder Tío Vaya Pues no le puedo dar desde aquí Está bien Tengo que volver Para darle a esa Yo creo que sí, ¿eh? Mira, ahí hay otra Pero no le da desde aquí No entiendo por qué A ver A esta misión No parece muy complicada La verdad Ahí he visto a alguien He visto a alguien En lo alto, ¿eh? Aviso Anda ¿Cómo escala Leon? Mírale qué chulo es Venga, para arriba Ala, ahí Bien Claro, si esto yo lo llego a saber antes Pero, tío ¿Por qué no le da? Ahí Cuidado que vienen más ¡Tú puedes! Ala A la verga Lupe Otro más por aquí Y la última ¿Dónde estará? ¿Y eso? Vale, no hace nada Es decorativo Mediamente Decorativo No sé dónde está lo otro No lo sé Pero Bueno Ya lo encontraré Supongo Luis Luis, ¿por qué me sigues? Si yo solamente estoy explorando Soy explorador De naturaleza curiosa Bueno Avancemos Hay que subir por allí Quiero yo entender Eh Verás 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 que susto me voy a llevar ¿Esto es un cabrón? No, no No parece No me fío, eh ¡Cállate! Eso Déjalo Déjalo que venga Déjalo Bueno Si Luis No quiere que venga ¡Ala! What the fuck ¿Cuántos hay, tío? ¿Dos? ¡No! Alguno más En tres Dos Uno Mierda No hemos hecho nada Mira este Si te he visto ¡Imbécil! Me hubiese gustado Mira este Lo había visto también, eh Toma Cerdo Cabrón Oh, oh Me pilla Me pilla, que me pilla Lío puta ¡Ala! Como huele a la munición Pero también te dan, eh Te dan bastante ¡Eh! ¡Muere! ¡Coño! ¿Esto es un bicho? No Es una piedra Es que me confundo, tío ¡Ajá! Ah, no No sé dónde está El trozo que falta ¿Qué es eso? Es un trozo de esto Que ha salido volando hasta allí Y si vuelo esto ¿Explotan estas piedras o algo? A ver Ven, ven, Luis, ven Vení, vení Nope Eh... Ese tío Eh, y ahí puedo ir Ahora lo pruebo Ahora lo probaré A ver por dónde era Vuelvo Y por allí Por aquella cueva Yo creo que no Yo creo que eso es que atraviesa Por la parte de arriba Tiene pinta Aquí no creo que pueda yo acceder Igual es un tesoro Igual es un tesoro Que había que haberle dado Desde la... Desde la vagoneta Puede ser, eh Puede ser Y luego cae O cualquier historia Supuestamente está por allí No sé Ah, no Vamos, vamos Cuidado ¿Está aquí? Anda, mira Joder Y munición de Magnum Ahí, ahí Espérate que la voy a recargar Ahí la llevas Y... Recarga esto también Eh, eh, eh Mira lo que hay aquí Mírale, mírale Dos tiros en la cabeza Y lo matas Al bicho este Al bicho desgraciado ¿Eh? Ah, vale Que está cortado Vale, vale, vale No lo entendía No lo entendí Siento A la verga Lupe Otra espinela Bien Ah, mira Ah El tesoro está aquí Lo que pasa Que estaba cerrado Y no me lo marcaba Tío Barra de oro grande Grande A ver Que por cierto A esta Vamos a poner Una Y dos Eh Y a esta Vamos a poner Una Y dos Cuarenta y siete mil Seiscientas pelas ¿Qué te parece? Vale diez mil pesetas Esto O sea, si quiero Lo podría vender Pero no lo voy a vender Claro Un fragmento grande Y alargado de oro Este vale quince mil El otro vale diez mil Me parece Vale, 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 vale Sirve Ala, vámonos Vamos Luis Vamos Cuidado, cuidado Que vienen monstruos Cuidado Cuidado Toma Toma Patan la boca Toma No se como lo he pillado La verdad es que no lo se Pero me sirve No veo No veo Lo que falta de esto Tío Donde estará El trocillo que falta De tal No lo se Es para allá Para el ascensor Pero voy a subir Por aquí arriba Se puede Algo habrá Anda Si está aquí mi colega Pues espérate 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 Todavía no Primero Matamos Luego Compramos A ver si lo veo Desde por aquí O algo Lo mismo si me acerco Al ascensor Tío Donde está El este que me falta Por explotar Tiene que estar Ahí Por cojones O no Voy a entrar aquí Un momento Voy a entrar aquí Luis Quédate ahí No vengas Que eres muy cotillo Hola buenas Pues por qué no La verdad Tienes toda Toditita La razón Amigo Hola buenas tardes Mira Esto para ti Esto para ti Y esto para ti Para empezar Ala De nada Sin la risa Tiene la risa Como en el clásico Bueno Habéis entendido ¿No? Repárame esto Lo primero Espérate Un momento Bonero Dame un segundo Que voy a Equiparme a mi amiga Eida Para que me repares El chaleco ¿Qué te parece? Bienvenido Mejorar No Y ahora Dame un segundo Bonero Dame un segundo Equipar A tu amigo En la derecha Para que no me cobres Tanto Por las mejoras Cabrón Bienvenido Mira Podría mejorar El cuchillo Tío Aumenta La velocidad De ataque 1.5 Si 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 44.000 Tío Es que flipas Es una burrada Es una puñetera burrada Sube a 24 Flipas Mira Ningún arma Llega Vamos Ni se acerca Es esta Y tiene La siguiente 12.6 Y este 4.50 Empezamos a tener Una idea general De tus gustos Amigo Lo necesito Este trabajo Requiere Delicadeza Forastero Cada detalle Es relevante Ya verás Si Si Cállate Pesado Repara Tus cuchillos De vez en cuando Son la línea Que separa La vida De la muerte Venga va A ver Tengo Tengo Minas De estas O no tengo Te lo compro Casi todo No tengo Minas Ay No tengo Si Si Tengo Una O pa ti Gracias A ti Hombre A ti La selección En oferta Forastero Vuelve Cuando quieras Vale Pero déjame Que voy a buscar A ver si encuentro Lo que me falta ¿Dónde estará? Por cierto ¿Dónde andará? ¿Desde dónde se verá eso, tío? Ah Lo veo Lo veo Yes Y ahora Voy a saludarte De hecho Ay Pero aunque le compre Las tres monedas No puedo hacer nada Porque tiene que ser Bien hecho Si amigo Si Pues dame estas tres fichas de oro Ah Sabía que elegirías eso Ah Que te vende otras tres Dámelas Bueno Te da tres fichas Por tres O sea Si Por tres espinelas Te vende tres fichas de oro Vale Vale Esa es la manera De conseguir Más Fichas de oro Vale Amigo Vale De acuerdo Ahora vamos Luis Venite ¿Dónde estás? Ahora vamos Bueno Una bala He reparado el chaleco Si no Si 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 No te entiendo ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces Te lo dije Me hace sentir mejor Sé sincero por una vez Los iluminados Yo trabajé para ellos ¿Ves? Lo sabía Ayudaros No va a cambiar nada Lo sé bien Pero aún así No quiero hacer daño A nadie más En ese caso Más te vale ir en serio Que escudero tan severo La ha dado con el Sancho Panza Eh La ha dado A ver Si Si De las minas Aire fresco Nos está llamando Por fin Aire fresco Si hemos Llegado hasta aquí Significa que estamos casi Casi que No Tío Luis Cuanto tiempo sin verte novato Mayor Krauser ¿Qué demonios? ¿Por qué? Oh Recompensión de bienes robados Y matar a unas ratas de paso Cosa No Ashley Fue usted Pero que lindo No te lo enseñé Mejor con cuchillos No está mal ¿Por qué, tío? Adiós Madre mía ¿Y qué tengo que hacer? Pégale un tiro ¿Le está controlando Ese culto? Esto no tiene nada Que ver con ellos He elegido Con total libertad Vaya Y le da un venazo ¿Le está controlando Ese culto? Esto no tiene nada Que ver con ellos He elegido Con total libertad ¡Hala! Mendo tajo, eh ¡Ah! Muy lento Mayor No está en sus cabales ¿Qué le pasará a Krauser? ¡Ahora concéntrate Y ven a mí con todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Sin piedad! ¡No! ¡No! ¡Toma pata! ¡Hijo puta! ¡Uh! ¡Krauser! Lo entiendo ¿Dónde está? ¡Patada en la boca! ¡Tienes más excusa para matar a inocentes! ¡Hala! ¡Le he dado! ¡Que no ve más allá del bien y el mal! ¡Quita! ¿Puedo curar? Sí Esperaba más de ti, novato Esperaba más de ti, dice El flipado ¡Qué cojones! ¡Dai, Conrad! ¡Anda! Hostia ¡Basta de juegos, novato! No has cambiado en absoluto Menuda decepción Puto Krauser, ¿eh? No pinta bien, amigo Vaya pérdida para las damas del mundo No hables Toma esto La llave de mi laboratorio Ve allí Y elimina a esos parásitos Ayuda A Ashley ¡Joder! Está lástima, tío La gente cambia, ¿no? ¡Oh! Luis Está más pena que en el otro, ¿eh? Que en el original Ahí está Fin del capítulo Guardar ¡Eyes! Por favor Me ha dado mucha pena, tío ¡Oh! Mira quién lo mata Luis Aquí, ¿eh? El hijoputa de Krauser, chaval Inesperado Totalmente, macho Suscribete, chaval Y, la gente cambia, chaval Escribete, chaval ¡Gracias!